Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por continuar con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo para construir tu máquina financiera, tu emprendimiento. Es muy importante la imagen personal, el branding personal. Por eso, Cristin Costa, experta en estos temas, nos va a dar sus redes sociales y va a respondernos cómo escoger la fragancia o el perfume. Primero tus redes sociales y luego la recomendación, Cristin. Bueno, mis redes sociales son Facebook e Instagram, Cristin Costa Oficial. Y por correo, pues, les puedo corresponder con cualquier sugerencia que ustedes necesiten. Pues, con todo gusto serán atendidos. Les voy a comentar una cuestión muy importante. Nosotros, normalmente, queremos abrarnos dinero. La gran recomendación es que para utilizar un buen perfume, pues, realmente, lo mejor es que utilices una fórmula, un perfume original. Y que, por ejemplo, vayas realmente a las tiendas especializadas, porque de repente comprar un perfume por online, a lo mejor te ahorras dinero, pero a lo mejor no es la fragancia que a ti más te conviene. Hay una cosa que, por ejemplo, los perfumes siempre son más concentrados y se utilizan en ocasiones especiales. Y hay colonias frescas que son, inclusive, se pueden utilizar, por ejemplo, cuando haces deporte. Que, inclusive, cuando tú utilizas deporte, una zona para ser utilizada, cuando tú utilizas una colonia es debajo de las axilas. Puede ser utilizado cuando haces deporte. Entonces, es muy recomendable, por ejemplo, cuando el clima es fresco, pues, tienes que utilizar fragancias con limón, con naranja, que entonces te dan, van acorde con el clima. A veces hay fragancias que vienen de Europa o de otras zonas que son zonas muy frías y, pues, que de repente para climas tropicales no se ajustan. De repente un perfume que, sobre todo los perfumes como tal, son utilizados más de noche o para ocasiones especiales. Sí, pero son fragancias más fuertes. Bueno, queremos agradecer a Cristin Costa por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Y futuras consultas, por favor, vamos a repetir tus redes sociales. Mi red social principal es Instagram, CristinCostaOficial, mi Gmail es CristinCosta.com y por Facebook, CristinCostaOficial. Así es. Esto es Gerencia para Todos. Construye tu branding personal para construir tu máquina financiera. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.